En algún caso, problemas mecánicos dejaban a algunos de los inscritos fuera de combate. Este es el caso del exesquiador alpino y actual piloto de Rallis francés, Luc Alphane, que hacía tándem con Mathieu Bommel. Estaba en equipo con Mathieu Bommel y que ahora está solo en la montaña y que yo llegué aquí al principio. Es una decepción, no es muy grave.